Open your eyes Esto es Lodonama TV Esto es Lodonama TV Los Capachos TV Esto es Lodonama TV Check it out and have fun ¿Qué pasa si es Lodonama TV? Ey bueno, no se agolpen más lunáticos, Pequeño Juan Bebé, Mr. D.E.C. Ey bueno, por acá en Villavicencio, de sus bembrantes en vida, como fue una rara aquí, nos sentimos como en la casa. Vamos ya para Campache, para montar la construcción excelente, Pequeño Juan y Mr. D.E.C. más lunáticos. Ya que estamos con los presidentes del Club de Fans, aquí en Villavicencio, Bogotá. ¿Estamos acá? Vamos para que nos acompañe a nadie. ¿Cómo va la chica acá? Eso. Salud a Angie. Hola. Hola. Presidenta del Club de Fans. Están ellos siempre acompañándonos. En Camilo, en la casa también. Siempre pendientes de lo que es de golpe a golpe, todo el día tuiteando, todo el día... Allá estaban, estaban juiciositos en la esquina. Sale. Tenemos un amigo que nos acompaña, viene desde Cancún, México. Soy un cubano, parcero, que viene a conocer Villavicencio por su primera vez, aquí te los presento. No, 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 no. Las nenas sexys bailan sin control, sexo sin control, todo sin control. Relaciones de disco pasajeras son puras mentiras verdaderas. Porque lo que pasa en la discoteca Se queda en la discoteca Se queda en la discoteca Se queda en la discoteca Me encontré una caja de recuerdo Y mira a mí Inmediatamente me encontré En los momentos Que viví Nunca a ti No voy a nacer Nunca a herir Nunca a herir Que es lo que siento yo por ti No voy a nacer No voy a repetir Amor, volví a creer en ti No voy a repetir Pequeño conmigo Me voy a cocinar una pizza de pepperoni Tantís a caramelo Tocorros y chantilly Te libro de recetas Yo he visto para ti Marmelo Tantís a caramelo 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 Y no sé cómo se llama Yo sigo con esta dedicatoria para todas esas mamacitas hermosas Y la gente nos acompaña en Villavicencio y dice Excuse me, ¿cómo se llama usted? 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 ¡Un saludo! Es que para la seca, un pa' un fiesta pa' la jaqueca Porque lo que pasa en la discoteca Se queda en la discoteca Se queda en la discoteca Estar enamorado es Arnés Lo que siento Tu libertad Quiere su radio Todo para mí Todo para mí Todo para mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Estar enamorado es Duro, duro No pa' con la ayuda No duro Estar enamorado es Eso Se queda en el discoteca en la luna Estar enamorado es Arnés Lo que siento Claro que sí Ok, gracias Curro, te amamos Parcero, que viva papachos Que viva doña Vicencio Y que viva sus mujeres preciosas Hay una canción que hacemos con el señor Alexander DJ que está allá atrás Y con Andy White Esa canción sonó por todos lados En los carros Yo venía y la escuchaba Y se llama Bailando conmigo Yo sé que la reconocen Así que Yo creo que todo el mundo levanta el puño Todo el mundo con el puño arriba ¡Sulo! Golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe Al expresar el leťiné 岳 No hay para de 1973 Y si dú la de la No hay rio lfla No hay rio snor 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 ¡Corre! 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 Encontré una cajita de encuentros y camin' Inmediatamente encontré Lo que quiero que yo con las cosas que viví Un para mí ¡Porque no llego yo contigo! ¡Volví a nacer! ¡Volví a reír! ¡Y amor! ¡Volví a creer así! ¡Sé que todas las vías me pierdan las rodillas! ¡Voy a que ríes como el coconquillas! ¡Sieja para la tierra! ¿Por qué es lo que pasa en la discoteca? ¡Se queda en la discoteca! ¡No, no, 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 no! ¡Se queda en la discoteca! ¡No, no, 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 no! ¡Se queda en la discoteca! ¡No, no, 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 no! ¡Se queda en la discoteca! ¡No, no, 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 no! ¡Volví a reír! ¡A la disco eternamente! ¡Codo raro como cuerpo viviente! ¡Iluminado en el grande o ardiente! ¡A dispensar demasiado caliente! ¡Sieja para la tierra! ¡Volví a reír! ¡Sieja para la tierra! ¡Volví a reír! ¡No, no, no! ¡Volví a reír! ¡Suscríbete al canal!